La comunidad nacional e internacional, permítanme presentarme y contextualizar. Soy Raúl Escobar Poblete, Emilio, rodillista chileno, militante de izquierda. Luzé contra Pineda, contra su dictadura asesina, contra sus ideólogos políticos de ultraderecha y que hoy están, lamentablemente, de regreso en el gobierno en Chile. Actualmente, soy un prisionero político en una cárcel en México, detenido injustamente por la ultraderecha mexicana. Y que esto, mediante un montaje falace impune, me acusó, a través de falsedades comprobables, de un delito en México, y quiero dejar esto en claro, de un delito en México que yo no cometí. Esta quimera, lacerante, montaje insolente e inhumano, cargado de tortura, de incomunicación, de asesoramiento, violándose mis leyes nacionales e internacionales sistemáticamente, violando todos los derechos fundamentales, con juicios viciados, fiscales y policías corruptos en México, actuando con indicaciones y órdenes de la ultraderecha chilena y mexicana, con toda la impunidad y poder del Estado, como actuaba la otrora Operación Contor. Todo con el objetivo de conceder a Chile mi extradición, e impedir, mediante esta acusación ilegal, que yo logre acceder al refugio y asilo humanitario político, mismo que en diversos países del mundo han recibido otros compañeros de lucha. Esta acusación falaz, esta felonía, busca castigarlos a día de haber luchado junto a mi pueblo, contra Pinochet, contra la ultraderecha, contra la constitución pinochetista vigente en la actualidad en Chile, con la cual pretenden seguir dando un marco jurídico y político para seguir reprimiendo brutalmente al pueblo mapuche chileno y persiguiendo a los luchadores sociales, encarcelándolos dentro y fuera de Chile. Señoras, señores, jóvenes, compañeras, compañeros, hermanos, con toda la vehemencia que me da la moral y la razón del revolucionario que soy, denuncio, ante la comunidad nacional e internacional, el montaje en mi contra, montaje ilegal y arbitrario, montaje impune e inhumano, un liso y llano terrorismo de Estado, protestado por el gobierno chileno y políticos y autoridades de ultraderecha mexicana. Y con igual vehemencia, huelga decirles que soy inocente de un delito en México que yo no cometí. Y con la humildad necesaria, solicito a esta comunidad nacional e internacional, al gobierno mexicano, la empatía suficiente, su apoyo, el análisis de la conciencia para solidar con mi causa, que no es más que la verdad, la justicia, la libertad, el asilo y refugio humanitario y político, pero al mismo tiempo, desenmascarar a las masas de ultraderecha, que envenenan a las sociedades en Latinoamérica y en el mundo, y tienen sus manos manchadas de sangre inocente. Me despido con esperanza, con fe, y ante ustedes, ante toda esta comunidad nacional e internacional, pongo la historia de testigo, mi dignidad, mi corazón, y mis manos extendidas y abiertas, que son lo único valioso que tengo, fraternalmente, Raúl Escobar, Emilio, México, 11 de septiembre del 2020, esta triste y emblemática para mi pueblo, gracias, que Dios los bendiga. Gracias.